Ok, vamos a ver la última parte de nuestra dieta, la cual podemos complementar, si se dan cuenta, está muy abundante nuestra alimentación, pero algo importante es la hidratación. Y ahí es donde muchas veces nos pasamos en calorías o donde consumimos sobre todo muchos azúcares. ¿Por qué? Porque al momento de comer nuestros alimentos incluimos refrescos o jugos. Y esto no lo consideramos como alimento, simplemente es algo que acompaña a nuestra dieta. Pero ahí es donde consumimos a veces gran parte de las calorías y gran parte de azúcar, que eso hace obviamente que nos descompense más en la glucosa. Por eso vamos a mencionarles cuáles son las bebidas opcionales con las cuales podemos acompañar nuestra alimentación. Si leemos, tenemos por ejemplo lo que es agua de jamaica, agua de limón o agua de tamarindo, las cuales pueden ser naturales o endulzadas con algún sustituto de azúcar. Recordar que recomendamos no pasarnos más de tres sobres de sustituto de azúcar al día, los cuales ustedes van a elegir distribuirlos ya sea entre su café, entre su agua o a lo mejor un té. Y recordar que la fruta debemos de comerla, no tomarla. Para esto lo ideal es que no hagamos agua de frutas. Sería únicamente agua de limón, de jamaica o de tamarindo. Y nuestra fruta debe ser aparte, esa tenemos que comerla. También algo que pueden elegir sería, bueno, tomar el té, ya sea sin endulzar o endulzado con algún sustituto de azúcar. O el té, en general, estamos vendiendo dos tazas de café al día, siempre y cuando no haya un problema de hipertensión o descalcificación o problemas de ácido úrico. Entonces recordar, siempre y cuando sean sin endulzar.